Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta al canal. El día de hoy les quiero comentar algo que me pasó mientras realizaba la investigación para este vídeo que lleva como título 10 extraordinarias artistas que no son vida calo. ¿Qué es lo que me pasó? Bueno, que estaba yo haciendo esta pequeña investigación que yo suelo hacer antes de cada vídeo, cuando me di cuenta que el doctor Antonio Villarán subió un vídeo que se llama 20 mujeres artistas, vídeo urgente, tag arte. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que una vez más se me ha adelantado el señor Villarán. Me parece muy curioso porque es la segunda vez que me sucede, la primera vez fue en año nuevo creo, que estaba preparando un vídeo de Salvador Dalí y el doctor Villarán subió su vídeo de Salvador Dalí casi al mismo tiempo que lo iba a subir yo. Para ser honestos, esto que me pareció curioso y por qué no decirlo un poquito incómodo, el vídeo del doctor Antonio Villarán estaba muchísimo más documentado, por lo que pensé que no era prudente subir el vídeo ni tan rápido ni con una investigación a medias. Así que lo dejé como en la congeladora para una posterior edición, para un posterior vídeo, pero en este caso sí quería hacer la mención de que me interesa subir este vídeo porque creo que tenemos intereses en común respecto a el papel de las artistas en la historia de la pintura, en la historia de las artes visuales y la necesidad de divulgar el trabajo de algunas creadoras que por algunas razones, por algunos motivos, por algunas situaciones han quedado un poco fuera de la historia, de la gran historia del arte y nos dan una idea equivocada sobre que no hay mujeres artistas. Yo creo que esto es uno de los fallos más comunes de pensar, por lo que hay que mencionar el trabajo de estas personas. Esta introducción también la hago porque de un tiempo para acá algunas personas, a la par que el canal va creciendo, algunas personas han llegado diciéndome que estoy tratando de imitar o que estoy plagiando incluso el contenido del Dr. Villarán. Yo creo que esto no es cierto, no creo que el estilo del Dr. Villarán y el mío se parezca mucho y de hecho hay diferentes opiniones que tenemos sobre ciertos artistas en específico que no estamos de acuerdo. De cualquier modo, le mando un saludo al Dr. Villarán, espero que no se confunda con que estoy plagiando esta investigación y también tenía un par de razones por la cual me decidí así subir este vídeo. La principal es que de las 20 artistas que él menciona realmente en mi top, por decirlo de algún modo, sólo hay dos. Es decir que tengo ocho propuestas de artistas que ustedes van a poder investigar por su cuenta, que ustedes van a poder conocer si no es que ya las conocen y la segunda que creo que el interés común hacia divulgar el trabajo de estas creadoras es una acción muy necesaria en la actualidad. Por ahí entiendo mejor que se haya dado esta coincidencia en esta ocasión, debido a todo el asunto que se ha desatado con la acción de desmontar Gila y las ninfas de Waterhouse, que de hecho se ha logrado remover como esta conciencia sobre el papel de la figura femenina en la pintura. Una iniciativa impulsada por el movimiento Hashtag MeToo, que también ha tenido diferentes recepciones, una de ellas de Janeke, sobre que esto es una cacería de brujas. Yo creo que esta es una polémica que está creciendo y que se debe de tomar en serio y se debe de aportar un poco. Bueno pues esta era una pequeña introducción, insisto, ojalá y no venga este tipo de público a decirme que estoy creciendo cosas, pero pues finalmente es en la naturaleza de YouTube. Ya no estoy acostumbrando a cómo funciona, pero pues no por eso vamos a dejar de subir este vídeo, que espero que les parezca entretenido, que espero que les guste e insisto, desde aquí mis respetos para el Dr. Antonio Villarán. Tengo que ponerme las pilas para subir vídeos con más eficacia, pero bueno, pues ni hablar, a ver cuántas veces en esta coincidencia, son cosas que pasan, en fin, ojalá y no me acusen de plagio y traten de disfrutar este pequeño top. Ah, otra cosa es que si ustedes quieren que haga un vídeo en particular de alguna de las artistas, pónganlo aquí abajo en la zona de comentarios, si quieren que amplíe la información sobre alguna de las creadores que vamos a ver, para hacer una cápsula más larga, con más datos de su biografía, de su obra y más descripción de su trabajo. Ahora sí, vamos a empezar, también hay que decir que esto no tiene ningún orden de jerarquización, sino que es un orden del 1 al 10. Espero que les parezcan tan interesantes como a mí y vamos a empezar con este vídeo con el número 10, que es ni más ni menos que Artemisa Gentileci. Artemisa Gentileci nació en Roma el 8 de julio de 1587 y fue la hija mayor del pintor Horacio Gentileci. Esto es muy curioso porque Horacio Gentileci fue un amigo muy cercano a Caravaggio y también fue su alumno, por lo que adoptó su técnica de claro oscuro barroco, que a su vez enseñó a sus hijos, todos ellos pintores, de los cuales Artemisa era la que tenía más habilidad para el pincel y que demostró rápidamente tener habilidades para la pintura. Hacia los 17 años, Artemisa firma su primera obra, algunos historiadores mencionan que probablemente recibió ayuda de su padre, pero esta pintura es extraordinaria en cuanto al uso de la técnica de la innovación de la luz y llevaba por tema la escena de Susana y los viejos del viejo testamento. En 1612 Artemisa sufre una violación de parte de otro pintor de Agostino Tassi con quien estaba trabajando en una cúpula y desembocó una situación traumática para Artemisa debido a que al denunciar a Artemisa la Inquisición le exige que pase una serie de pruebas que incluyen tortura para comprobar la veracidad de sus argumentos. A Artemisa se le maltratan las manos, un castigo particular para un pintor para obtener una demanda fiable ya que se pensaba que siendo mujer no podía acusar a Agostino quien era una figura pública. Esto deja un gran resentimiento en Artemisa que refleja este coraje, esta frustración y esta impotencia en algunas obras como la pintura de Judith de Capitán Dolofernes. Algunos expertos que la ubican en clave psicoanalítica nos van a decir que en esta obra Artemisa descarga toda esta frustración, todo este enojo en una escena particular violenta pero con este toque de elegancia propia de su obra. Posteriormente Artemisa contrae matrimonio y se instala a Florencia en el año de 1614 donde disfruta de una fama de un reconocimiento generalizado y es aceptada en la Academia del Diseño o la Academia del Dibujo de Florencia, siendo la primera mujer en ser aceptada en esta institución. Entre 1630 y 1642 se mueve a Inglaterra donde es pintora del rey. La fecha de muerte de Artemisa no está clara, antes teníamos la idea de que eran alrededor de 1653, pero se han encontrado pinturas firmadas por Artemisa Gentilecht de 1656 por lo que se tiene la idea de que falleció más bien entre 1656 y 1660, que fue una pionera, que fue alguien que comenzó a abrir las posibilidades de la pintura para las pintoras de la época. Número 9 Nancy Esperó, Nancy Esperó nace en Cleveland, Ohio, en Estados Unidos, el 24 de agosto de 1926 y muere en Nueva York el 18 de octubre de 2009, muy recientemente. Algunos ubican a esta artista porque era esposa de el también pintor León Golub, pero la verdad es que Nancy Esperó tenía una carrera muy amplia, tenía una obra muy vasta y un mérito que ella no le debía a nadie. Nancy Esperó se decantaba por los temas feministas, por los temas políticos y también era una activista a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Durante los 60s fue una activista muy agresiva en contra de la guerra de Vietnam y hacia los 70s varió su tema por los derechos de las mujeres y la igualdad tanto en los trabajos como en las posibilidades laborales y sociales. De hecho Nancy Esperó manejaba un discurso muy particular donde rechazaba el uso del bastidor de las telas montadas en bastidores porque consideraba que era una obra eminentemente masculina y prefería el uso de papeles muy finos para hablar sobre elegancia y sobre la delicadeza pero como esta puede ser transformada en fuerza y agresividad. Un discurso muy particular que manejó hasta los años 90s. Algo interesante es que Nancy Esperó estaba afectada a una enfermedad degenerativa durante la mayor parte de su vida por lo que el sufrimiento es muy común de encontrar en sus representaciones de mujeres agobiadas por una fuerza externa y aunque hasta hace poco era bastante desconocida poco a poco el mérito de Esperó ha sido reevaluado por las instituciones que han tenido cada vez más interés en la obra que dejó como herencia para la cultura y las artes tanto de su país como del mundo. Número 8 Kate Colowitz. Colowitz nació en Kaliningrado el 8 de julio de 1867 y murió en Sajonia el 22 de abril de 1945. La historia de Colowitz es particularmente dramática porque se ve muy afectada en la guerra ya que tanto sus hijos como sus nietos mueren en el frente. Colowitz fue no solo pintora sino que también fue escritora, escultora, grabadora, pacifista y demás actividades lo cual la puso en contra del estado nazi que llegó al auge durante su estancia en Alemania. Aunque tenía una beta de izquierdas en su obra de hecho se crió como una persona muy religiosa pero la muerte temprana de sus hermanos la dejó muy marcada respecto a esta ambivalencia entre la vida y la muerte que nos afecta a todos. Estuvo como primer maestro el pintor Patsy Gustav Naukow y durante 1885 y 86 estudió en Berlín bajo la dirección de Clara Stauffer. Durante su estancia en Munich en 1888 conoció a artistas muy importantes como Grainer, Max Frieder, Kjögen y también conoció a los escritores Emil Zola y Henrich Ixen. En 1891 Kate Colowitz se casa y se traslada a Berlín dedicándose exclusivamente a la gráfica. Colowitz tiene dos hijos, los que mencionaba que fallecen en la primera guerra mundial y hacia 1893 empieza una serie llamada la rebelión de los tejedores. Algunas de sus piezas principales son el levantamiento y el baile de la guillotina que le dieron un reconocimiento considerable en la sociedad alemana de la época. En 1936 la Gestapo la arresta por considerarla antivelicista y amenaza con enviarla junto con su esposo a un campo de concentración. En 1940 le permiten salir de Berlín y en ese mismo año su nieto fallece en la segunda guerra mundial. Se considera que Colowitz es una figura clave de la secesión de Berlín y aunque su obra también es poco conocida se ha vuelto muy significativa para el mundo de la gráfica y para el mundo del dibujo. Lamentablemente Colowitz falleció pocos días antes de que terminará la guerra, pero en 1960 se establece el premio Kate Colowitz para artistas tanto dibujantes como grabadores como pintores. Número 7, Jenny Saville. Jenny Saville es una figura muy interesante, es parte de la Young British Artist de esta generación a la cual también pertenece Demian Hills, pero Jenny Saville es alguien que por su pintura tan característica es constantemente relacionada con Lucian Freud. La verdad es que la pintura de Jenny Saville es más parecida a la de Rubens cuando la vemos con cuidado y que su técnica de impacto se utiliza con raseros de serigrafía. Jenny Saville nace en Cambridge en 1970, actualmente vive y trabaja entre Londres y Palermo. Saville ha desarrollado una carrera centrada en la figura de la mujer en la pintura, dándonos estos volúmenes gigantescos de mujeres y a veces de transexuales que incluyen tanto retratos como desnudos como imágenes simbólicas, es decir, que tiene un lenguaje pictórico muy vasto, donde presenta la carne violentada como un tema constante. Jenny Saville también ha sido muy influyente en una nueva generación de pintores, de pintoras, que en la actualidad tratan de emitar su estilo, pero que no alcanzan esta violencia tan característica de su obra, donde constantemente se autorretrata en situaciones extremas, en situaciones agresivas, que nos hablan de este compromiso hacia la lucha feminista actual. Número 6, Marlene Dumas. Marlene Dumas nace en Ciudad de Cabo el 3 de agosto de 1953 y es una artista sudafricana que vive y trabaja en Ámsterdam. Marlene Dumas trabaja el tema del cuerpo humano y sus valores psicológicos, es decir, la relación que hay entre el cuerpo y la mente y cómo esto nos va a influir recíprocamente. Dumas tiende a pintar sujetos en límites extremos de ciclo de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, donde nos va a poner en discusión la identidad racial, sexual, social y religiosa. De 1972 a 1975 asistió a la Universidad de la Ciudad del Cabo, donde obtuvo la licenciatura en artes visuales y desde 1978 ha estado exhibiendo continuamente en diversos foros internacionales donde ha tenido un gran éxito. En 1995 representó a Holanda en la Bienal de Venecia y en 1996 la Tech Gallery la adopta, por decirlo de algún modo, y empieza a manejar su trabajo, empieza a representarla en el mundo, por lo que se ha vuelto mundialmente conocida en la actualidad. Dumas suele trabajar con fuentes casi siempre fotográficas y con formatos muy pequeños, es decir, que son obras que recuerdan las obras de gabinete, pero que tienen una tendencia a la crítica política, a la crítica social y, cómo no, al papel del feminismo en la actualidad y cómo está influido en la realidad de la mujer en el mundo moderno. Número 5, Mercedes Hellway. A lo mejor le suena un poco el apellido, Mercedes Hellway nace en 1979 y Hellway es la hija de Godfrey Hellway. Tiene un estilo muy distinto al de su padre, no trata de imitarlo, tampoco trata de colgarse de la fama de Hellway, sino que es una artista multidisciplinaria, a la vez que es pintora, es escritora y es directora de cine, que actualmente vive y trabaja entre Los Ángeles, California e Irlanda. El trabajo de Hellway suele ser más bien dibujo basado tanto en carbón como en lápices de colores que explora la identidad a través del retrato. Hellway también participa constantemente en diversas películas, cortometrajes y largometrajes y también aporta su trabajo pictórico, su trabajo visual o su trabajo gráfico para ilustradas portadas de libros y portadas de discos de grupos musicales a los que es afín. Y ha tenido diferentes participaciones en el mundo del cine con su hermano Ali Hellway. Número 4, Jen Mammen, una pintora muy interesante, muy difícil de encontrar su trabajo. Ella nació en Berlín el 21 de noviembre de 1890 y murió en la misma ciudad en 1976. Fue una pintora y dibujante alemana y sus trabajos se enmarcan en la escuela del simbolismo. Algo curioso de Mammen es que las mujeres que pinta suelen ser muy agresivas, suelen ser personalidades muy potentes dentro del medio que los rodea y que retrata la vida nocturna del Berlín de antes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, este Berlín de fiesta donde convivía como la gran fiesta con la miseria heredada de las guerras anteriores y donde las mujeres tienen un papel particularmente fuerte, particularmente intenso, ya que habían accedido muchas de ellas a un enorme poder social y son estas mujeres las que Mammen trata de reflejar. Una mujer fuerte, una mujer que controla la situación, una mujer que domina el momento y que a su vez se muestra como una fe fatal desde el punto de vista de Mammen. La primera exposición de esta artista se realizó en la galería de Gurlitt en 1930 y tuvo una gran recepción. Dentro de sus obras más famosas se puede contar la chanson de Bilité, las canciones de Bilité, un homenaje al amor lésbico ya que Mammen era una lesbiana declarada. Sin embargo, la llegada al gobierno de la Alemania nazi como en otros casos la condenó al ostracismo, la condenó a exiliarse, a ocultarse de estos poderes políticos que amenazaban tanto a su seguridad como a su trabajo, por lo que fue inclinándose a la pintura abstracta hacia 1945. A partir de la década de 1950 Mammen empezó a hacer collage que integraba en sus dibujos y no fue hasta 1971 que se le redescubrió gracias a las exposiciones de la secesión alemana. Mammen es bastante famosa en los círculos feministas, en los círculos del arte feminista debido a su compromiso tanto con su sexualidad como con el papel de la mujer en estados eminentemente machistas como fue la Alemania del nacionalsocialismo. Número 3, Angela Grossman. Angela Grossman nace en Canadá en 1955 y es conocida tanto por sus pinturas al óleo como sus collage en técnicas mixtas. Sus trabajos van desde dibujos muy sencillos, desde dibujos muy esquemáticos hasta representaciones del cuerpo humano superponiendo fotos que son violentadas, que son rasgadas para establecer la relación con este maltrato de la carne del cuerpo y finalmente del espíritu de sus personajes. Los temas de Grossman son muy variados y suelen hablar sobre la crueldad que el género humano ejerce contra sí mismo hablando sobre los riesgos que tiene el desplazamiento obligado de familias completas. El 2 de junio de 2006 Grossman fue incluida en la lista de los 100 artistas que han influido más a los estudiantes de 11 importantes escuelas de arte británicas incluida la Royal Academy, la Slate, el Royal College Art y en 2006 trabajó con Douglas Copland, Richard Lukacs y Derek Ruth para crear una instalación escultórica llamada Vancouver School. En abril de 2012 Grossman montó una exposición titulada The Futurist Female, una mirada introspectiva sobre la esencia de ser mujer y en 2015 sus retratos de mujeres titulados modelos de resistencia fueron exhibidas en la galería Marion Scott. 2. Kiki Smith Kiki Smith nace en Nuremberg el 18 de enero de 1954 y es un artista estadounidense que está influenciada por el movimiento feminista y por el arte corporal. Smith es hija del escultor Tony Smith y aunque nació en Alemania se creó en Estados Unidos. Su obra es muy política, está impregnada de un sentimiento y de una crítica política que usa las representaciones tradicionales de erotizar a la mujer para cuestionar cómo esta figura de la mujer erotizada en la pintura ha distorsionado el papel real de las mujeres en el arte. Al mismo tiempo que nos habla de problemáticas sociales generales y también reflexiona sobre temas como el nacimiento, la muerte y la regeneración. Kiki Smith tiene una gran cantidad de obra que no depende únicamente de una técnica, sino que suele trabajar de manera evolutiva con pintura, grabado, textiles, dibujos, instalación y recientemente arte corporal. Número 1, Paula Regó. Paula Regó no voy a hablar tanto porque tengo un video hablando extensamente de Paula Regó en el canal, se los voy a dejar aquí al final. Paula Regó nace en Lisboa el 26 de enero de 1935 y es una pintora e ilustradora que ha llevado su vida personal a su pintura y a su dibujo, haciendo metáforas sobre cuentos infantiles distorsionados a través de su visión del mundo, su visión de la vida y cómo los traumas personales afectan a una mujer en el medio artístico. Paula Regó está considerada como una de las mejores artistas vivas de la actualidad y no ha dejado de producir prácticamente desde los años 60. Su obra, a la vez que es muy política, llega a ser muy popular y también llega a ser muy inocente en algunos aspectos, pero los cambios que ha traído hacia su natal Portugal no han pasado por alto por múltiples historiadores que ven en Paula Regó no sólo una artista de primer nivel, sino también una motivadora social, una líder social que ha utilizado el poder del arte para cambiar su realidad, para cambiar sus posibilidades y para cambiar el modo de ver en que la sociedad ve a la mujer en Portugal. Algo que creo que tienen en común todas estas artistas es que han utilizado el arte para cuestionar los papeles que les ha asignado una sociedad, una cultura, muchas de estas veces retrógrada, muchas de estas veces violenta hacia la mujer y que han utilizado esta fortaleza, esta habilidad y este trabajo para reafirmar su importancia en el sistema cultural, no sólo de sus países, sino del mundo entero. Yo creo que estas mujeres son muy importantes, les decía, no sé si se parece mucho el tag del doctor, espero que no, pero sí quisiera que analizaran con mucho cuidado cada una de estas artistas, que analizaran sus discursos, que analizaran su obra y que nos cuestionáramos realmente esta idea que tenemos, estas ideas generales que a veces son tan dañinas para la sociedad, tan dañinas para las personas y tan dañinas finalmente para nosotros como un colectivo de personas con derechos igualitarios, con derechos humanos sobre todo, así que bueno, esta es mi pequeña aportación a toda esta polémica, espero que les haya gustado, espero que hayan encontrado interesante el trabajo de estas artistas, les dejo un enorme saludo, mis respetos para aquí a todas las mujeres, a todas las artistas que trabajan día a día con este reto de hacer obra, un abrazo fraternal, saludos al doctor Villarán, un abrazo a todos ustedes, mis respetos y nos vemos muy pronto con otro video que espero que no coincida con ningún otro canal. Un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego.